Música Aquí estamos un mes más en la sede de la agrupación montañera Zamorana y hoy como ven tenemos un montón de material que mostrarles y que enseñarles para hablar de una, dos o tres, no sé muy bien exactamente, esto me lo explicarán ahora especialidades de invierno puro, porque ya que estamos entrando en el mes de diciembre, ya que hay nieve por algunos sitios, vamos a aprovechar para animarles a irse a la nieve con material específico. Y vamos a empezar por mi izquierda, Ramón Cifuentes, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Tú nos vas a hablar de escalada en hielo, que es una especialidad de las más complicadas, supongo o no. Bueno, todo depende de lo que hagas y como también el esquí de montaña puede ser muy complicado, todo depende de... ¿De dónde te metas? Eso, es una cuestión de inclinación, si te tiras a bajar por un paredón muy pino, pues obviamente eso es muy complicado, además donde tienes que andar esquivando, que si aquí sale una roca, por ahí hay un acantilado, o sea, la nieve está muy dura, bueno, esas cosas, ¿no? La escalada en hielo igual, cuanto más tumbe esa cascada de hielo, pues más fácil, ¿no? Si es más vertical, pues mucho más complejo, ¿no? Ya requieres de un material mucho más técnico y claro, ya hay caídas que ya tienen su riesgo potencial, bueno, todas esas cosas. Bueno, ahora nos explicas un poco qué tipo de material específico has traído para hablarnos de hielo y vamos a saludar a otro de nuestros acompañantes hoy, es José Tomás, muy buenas, del Presi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Tú nos vas a hablar de esquí de travesía. Sí, esquí de travesía o esquí de montaña. En realidad, las dos modalidades, las dos clases que tenemos aquí para enseñaros, difieren un poco, en realidad. El fundamento del esquí de travesía o de esquí de montaña es la aproximación de la forma más fácil, más sencilla o más cómoda posible, ¿no? Dentro, como acaba de decir Ramón, de la dificultad que pueda tener, que la tiene. O sea, no pretendemos en este programa ni con estas cosas el hacer ver que esto es una cosa como salir a pasear por Santa Clara o por la orilla del río, ni muchísimo menos. Tiene su dificultad, tiene su importancia y lógicamente hablaremos de ello para que no vaya a pensar nadie que el ponerse en los esquís y marcharse para la laguna de los peces y empezar a caminar con ellos es un moco de pavo. Tampoco es que tenga una dificultad ni un peligro extremo, pero todo en su justa medida sí se debe de tener en cuenta. Hay que ir mentalizado y preparado y por eso nos traen todo esto hoy para explicarnos qué debemos utilizar, en qué momento cada cosa. El último de los invitados que tenemos esta noche es Tete Álvarez, el Evaristo Álvarez, que es otro viejo conocido de la tele, de la Ocho Zamora, que nos va a hablar de otro tipo, de otra modalidad diferente de esquí, ¿no? Bueno, pues para complicar un poco más el conocimiento de materiales, vamos a hablar de un esquí que se llamaba Country, que no es tan técnico como el esquí de montaña, ni tan completo, por lo tanto no permite meterse en más berenjenales. Es un esquí muy suave para esquiar en sitios parecidos a lo que conocemos de Sanabria, laderas suaves, valles profundos, en los cuales no se requiere llevar un esquí de montaña tan técnico y tan completo. Es un esquí un poco que se basa en el fondo, en el esquí de fondo. Sería algo así como lo que necesitaríamos si hay una gran nevada, por ejemplo, por Zamora para ir por Santa Clara. Pues sí, no haría falta ir con un gran equipo de esquí de montaña, sino iríamos con un esquí más ligerito, que no para pendientes suaves, por lo tanto una construcción más ligera y con unas botas no tan técnicas, tan duras, un esquí más flexible. Muy bien, pues vamos a empezar por Ramón, si os parece, porque ya que empezamos con él, cuéntanos qué has traído para explicarnos el material del hielo. Pues, por ejemplo, llegas el fin de semana, ¿qué hacemos? Y decimos, pues venga, vamos a hacer esta vía invernal, lo que sería alpinismo. Te buscas una montaña, digamos, por aquí por León, y una ruta que ya está hecha, por supuesto. Tú buscas los croquis, ves a ver qué dificultades tiene, pues hay que empezar por este canal, que es de nieve, llega hasta 60 grados, luego viene aquí un terreno misto en el que hay roca, hay hielo, luego te viene una cascada de 80 grados, 90 grados, tienes que ir, como que ya organizas un poco tu material según con lo que te vas a enfrentar, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues material básico, los crampones, los crampones es los pinchos que llevamos en los pies, para no patinar. En este caso esto es un crampón técnico, técnico porque, por un lado, este sistema de sujeción es lo que llamamos automático, es muy rápido, la bota, tanto por delante como por detrás, tiene unas muescas para que estas barras se encajen, es como una forma rápida de ponértelo, ¿vale? Y te da mucha más sujeción. Las correas de toda la vida, como dándole vueltas a la bota, claro, te da cierta flexibilidad a la hora de escalar, ya no te transfiere la misma seguridad. Y bueno, y la punta de ataque, de lo que se clava directamente al hielo, en este caso, veis que solo lleva una, porque te permite más libertad de movimientos a la hora de querer girar los pies, o que si llevas dos, ese juego ya no es igual, ¿no? Dos, por ejemplo, para subir por nieve es mucho más cómodo porque agarra más. Esta, por ejemplo, además es afilada, hace que te patines un poco más para abajo, ¿no? Entonces, este sería el crampón técnico, lleva también una base como de goma, que lo que hace es impedir que la nieve se acumule por debajo y que te haga un zueco, de manera que tú vas caminando y si esto se empaquetara de nieve, pues habría un momento que patinases, ¿no? Y esta capa lo impide. Y luego, por otro lado, para completar, porque pinchos tenemos que llevar por todos lados para poder avanzar en estos terrenos, están los piolés. Como ya habrá visto la gente en las películas y demás, pues... Sí, porque en casa esto no creo que lo tenga mucha gente. Pues eso, está el piolé recto, tipo bastón, que es más para montaña, para, bueno, travesías sencillas y luego para cosas ya más complicadas, pues están estos, que son los técnicos, que siempre tienen esta curva, incluso la hoja, tiene, esta la llamamos como hoja de banana, pues también más curva todavía, porque esta curva a la hora de golpear permite una mejor entrada en el hielo. De la pareja, uno suele tener por detrás una maza, a la hora de que tienes que poner un clavo, pues oye, tienes esto para golpear y la otra una pala, ¿de acuerdo? Eso de ahí. Aquí tenemos las dos. Esta es la pala de Duzco, ¿no? Que tienes que limpiar una zona para poder llegar a meter un seguro, pues para eso tienes la pala, eso es. Tienen dos zonas de agarre, una y otra, pues sí hay que andar cambiando de mano, ¿de acuerdo? Luego ya tienes, obviamente, pues los seguros que tienes para meter en las rocas, como en cualquier otra época del año, y aparte hay tornillos de hielo, que también hay que asegurar en el hielo, ¿no? Pues imaginemos un cilindro roscado con unos dientes y es a base de irlo girando, va entrando, lo pones, se colocan una especie de mosquetones que, digamos que si te caes, la cinta que llevan se descose entera para absorber toda la energía del golpe y esa es la forma de ir avanzando, asegurándonos, ¿no? Para evitar riesgos innecesarios en la media de lo posible. Eso, minimizarlos. Riesgo en la montaña siempre hay. Sí, pues lo que decía José Tomás, esto no es para el iniciado, ¿no? Esto ya, cuando ya vas metiéndote en este mundillo, vas avanzando, vas picando poquito a poco cosas un poco más complicadas y un día acabas metiéndote en esto. Y ya no sales. Esto engancha, engancha mucho. Bueno, José, a ver, el esquí de montaña. Como hemos dicho antes, de lo que se trata con este tipo de artilugio, con este esquí, es aproximarte hacia donde tú quieras ir, ¿no? Hay, pues desde la clásica persona que se ponen los esquís por dar un paseo, aproximarse o pasar una mañana de un domingo. La otra parte podríamos definirla, pues el montañero que quiere hacer una cumbre para luego bajar esquiando. Y luego, pues como no podía ser menos, puesto que ahora además prima en todos los deportes, está el deporte de competición en el esquí de montaña, ¿no? Entonces, a medida que te vas metiendo un poco más en harina, pues el esquí va siendo un poco más técnico, va siendo más ligero. Vas buscando ya un poco más la perfección, como pasa con cualquier deporte. El esquí que traemos aquí, a lo mejor pica un poco más o tiende a ser un poco más un esquí más de competición que de paseo por el peso que tiene, ¿vale? Es un esquí que entre fijación y peso viene rondando aproximadamente el kilo. Lo habitual es que el esquí sea bastante más pesado. Incluso la fijación es una fijación que va en una misma pieza, puntera y talonera. De tal manera es pivotante, la parte de adelante siempre va fija y la parte de atrás es la que oscila entre bloquear para hacer descensos y dejarla libre para hacer el paso de patinador según vas caminando. Tú pondrías la bota, de esta manera tú harías el paso, avanzarías y cuando tú tienes que hacer un descenso, mueves la talonera, entonces esto se bloquea y ya queda fija para poder hacer el descenso. Es ya una pieza todo. Bota, en la cual iría el esquiador y el patín. Dentro de esto tenemos, para hacer las progresiones, nos vamos a encontrar, por eso decíamos antes que no cuando nos vean utilizar estos esquís la gente vaya a pensar que esto no es más que ponerse la bota y salir caminando porque estamos hablando de una nieve que es virgen completamente. Entonces en ese tipo de nieve nos vamos a encontrar desde la nieve recién caída que agarra muy bien hasta el hielo. Cuando utilizamos hielo y sobre todo en laderas tenemos que poner este tipo de cuchillas que se clavan para que no deslice el esquí en lateralidad. Y luego tenemos por otra parte el fondo, esto es unas pieles de foca que se llaman, se ponen para que el esquí nunca, cuando vas progresando, nunca se vaya hacia atrás. Tú pones las pieles cuando vas progresando ladera arriba, de tal manera que según vas avanzando el esquí nunca se irá para atrás porque esto va a contrapelo. Tú ves que es muy fino cuando tiras a favor, pero cuando lo haces al contrario ves una vez que has llegado arriba, has llegado a hacer cumbre o te has aproximado a donde querías, quitas las pieles, que van pegadas y entonces el esquí ya es un esquí aparentemente más tipo de pista, ¿entiendes? Entonces desliza ladera abajo hasta que vuelvas a llegar a otro sitio el cual requiera poner otra vez las pieles porque se va a ir el esquí para atrás y simplemente es como van pegadas, las pones, las pones los anclajes y a funcionar. Que quede muy claro, no nos cansamos de repetirlo. Esto es muy bonito, pero requiere unos conocimientos mínimos y por favor que nadie vaya a pensar que porque... Comprar esto ya vamos a saber esquiar. Exactamente. Por poner un orden, primero es aprender en pista lo fundamental y después ponerse en esquí de montaña, no al contrario, por fácil que pudiera parecer. Lógicamente patinar, hay que saber girar, hay que saber descenso, hay que saber descender y luego ya nos metemos en esto. Si lo hacemos al contrario, estamos arriesgándonos a lesionarnos, incluso la lesión puede ser importante, lógicamente. Las lesiones de esquí ya sabemos todos que leves no lo suelen ser. Tete, el último. Cuéntanos este otro esquí tan distinto porque parece tan igual pero no lo es. No es tan distinto, de hecho partimos de todo lo que ha dicho José Tomás en cuanto al esquí y bueno, para lo que sirve y tal. Volvemos a repetir que este es un esquí limitado para pendientes más pequeñitas de 10 o 15 grados, para paseos familiares, para exploración, porque es un esquí que pesa todavía. Este es el esquí que ha presentado José Román, José Román, es un esquí de lo más técnico que hay en un esquí de montaña y este es un esquí normal de backcountry, pero la ligereza es tremenda. Entonces, en lo que se diferencia es que la fijación es una fijación de fondo que no necesita piel de foca, luego ya no tienes que llevar más peso, la piel de foca no existe en este esquí, lleva como todos los esquís de fondo, lleva un fresado que es como una especie de escamas de pez que te permite hasta ciertas pendientes. ¿Esto es lo que te frenaría? Esto es con lo que subirías las laderas y luego para bajar no tienes que quitar ni piel de foca, quiero decir que es como más facilito, pero claro, siempre tienes que tener muy claro que es un esquí de exploración, un esquí de planicie o de valle o de pequeñas laderas. Y bueno, entonces el descenso nunca va a ser con una velocidad, como puede dar un esquí de fuerte construcción, como es un esquí de montaña, es un esquí más blandito. También tiene que ser un esquiador, si es un esquiador experto, mejor, o que nunca va a poder esquiar con la técnica de este esquí, pues porque la bota es una bota de esquí de fondo evolucionada, un poco más rígida, pero los giros se basan un poco en la transmisión de tobillo a la tabla. Aquí hay una pérdida de transmisión enorme, es una bota muy blanda, la bota de José Tomás, por ejemplo, la presenta es una bota rígida, que la transmisión es absoluta a la tabla. Entonces, con este esquí utilizaremos todas las técnicas que hemos aprendido. Podemos empezar a esquiar desde el esquí este en cristianía, que es el paso básico de esquí, hacer un pequeño paralelo, hacer telemark, en fin, te permite ir haciendo muchas cosas dependiendo de la nieve, porque te toca irte ajustando un poco a lo que estoy diciendo. El bastón es largo, puesto que se basa siempre en el esquí de fondo, y los bastones son unos bastones muy altos, porque andamos mucho. Con este esquí se utiliza el 40% de la fuerza del cuerpo, o sea, se sentaba las piernas y casi el 40% van los brazos. Un ejercicio físico muy interesante, de mucho apoyo. Bueno, pues es otra opción más para hacer montaña, que como ya hemos dicho ahora que nieva, pues es la opción de poder disfrutar de la nieve con seguridad y aprendiendo de nuestros amigos de la montañera. Chicos, muchas gracias. Que tengáis buen diciembre y buenas navidades. Pues diremos que ahora en diciembre haremos una especie de jornada de iniciación a la escalada para todo aquel que quiera probarlo. Ya saldrá en el periódico o lo anunciaremos de alguna manera. Lo anunciaremos también en la jornada, así que lo dicho, que tengáis buen mes de diciembre. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.